Y si todas las mañanas mi esposa y yo bajamos y de rodillas aquí en esta sala, oramos al Señor, oramos por todos ustedes, oramos por todo, todo. Porque decíamos, hermanos, díganos qué hacemos en esta situación, o en esta cosa, o aquí, o allá, y nos decía muy buenas cosas, pero lo que resonaba una y otra vez era la oración, era la oración, la oración. ¿Y por qué la oración? La oración es hablar con Dios, ¿verdad? Es el término que usamos para saber qué estamos hablando con Dios. Si voy a orar, no voy a orar a mi esposa, sino que sabemos que es orar a Dios, sabemos que voy a comunicarme con Dios. ¿Están conmigo? Entonces vamos a hablar acerca de esto, vamos a aprender algo, tal vez para ti algo de esto sea ya algo que sabes de hace mucho tiempo, o tal vez hay algo nuevo aquí, o tal vez el Señor te corrija alguna parte o te diga algo que, oh, esto había estado haciendo y realmente eso no es orar. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, amén. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Y pide, Espíritu Santo, que tú inspires las palabras que salgan de mí, que las traduzcas a la vida de cada persona, que encuentres, Espíritu Santo, a cada quien en donde está, en el nivel en su vida, en la situación de su vida, en el aprendizaje, en el entendimiento, en el que cada quien está, Señor, y que los transformes hoy, Señor. Transformanos hoy y te pido que la verdad nos haga libre y que la verdad sea todo lo que permanezca en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ven conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13, ¿ok? Ahora te voy a dar un segundo para llegar ahí. Dice, y cuando ores, Jesús te está diciendo, ¿ok? La mejor instrucción que podemos recibir, dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, o sea, en las iglesias, y en las esquinas de las calles. Y aquí dice, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, ¿ok? Entonces Jesús está diciendo, hay una manera errónea y equivocada de orar. A veces pensamos que si oras, oras y no hay otro, ¿no? Está bien. Pero hay una manera equivocada de orar. Y aquí no estoy diciendo, la manera equivocada es, dice, cuando ores, puedes orar de dos maneras. De la manera correcta, o como los hipócritas. ¿Y cómo lo hacen los hipócritas? Con el motivo incorrecto. Con el corazón incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que les encanta orar en voz alta en las iglesias nada más, y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para que los vean los hombres. ¿Para qué? Para que digan, ¡guau! Mira qué espiritual esa persona. Santo Dios. ¡Guau! Yo quisiera ser así. ¿Está mal que oren en la iglesia? No. ¿Está mal que oren en las calles? No. Pero, ¿qué es lo que está mal? Ahí dice, la hipocresía. Porque el motivo, a lo que está apuntando es al motivo del corazón. ¿Para qué están orando? ¿Y cuál es la actitud de su corazón? Para ser vistos de los hombres. Y dice ahí, ellos ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ya recibieron? Que los hombres los vieron y los adularon y dijeron, ¡guau! Ya recibió su recompensa. ¿Está mal que alguien te diga, ¡guau! ¡Qué bonito! No. ¿A qué está hablando? Al motivo del corazón. ¿Estás conmigo? Todo lo que se refiere a los principios del reino de los cielos. Está basado en nuestros motivos de corazón. Todo lo que hacemos. Nuestra alabanza y adoración es el motivo de tu corazón. Puedes alabar y adorar muy fuerte. Pero igual, si lo haces de esta manera para ser visto por los demás, entonces de nada sirve. Ya recibiste tu recompensa. Puedes dar tu ofrenda con el corazón equivocado, con la motivación incorrecta, y ya recibiste tu recompensa. Pero ¿de quién estamos buscando algo cuando oramos, cuando alabamos, cuando oramos, cuando damos? ¿De quién estamos buscando recibir algo? De nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Del poder de su palabra. No de otras personas, ¿verdad? Fíjate, lo triste es que los hipócritas, los fariseos de los que está hablando ahí, tan poca fe tenían, que ya ni estaban buscando una recompensa de Dios. Estaban conformándose con recibir su recompensa del hombre, y de que los hombres los elevaran y dijeran, wow, él sí sabe, wow, mírenlo a él, wow, mírenlo qué espiritual. ¿Sí me entiendes? Y el problema está que muchas veces perdemos la esperanza de que alguien está oyendo del otro lado, y de que algo está sucediendo del otro lado, y se nos olvida, y o dejamos la oración, o se convierte en un motivo incorrecto. ¿Están ahí? Entonces Jesús nos dice, no oren como los hipócritas, porque ellos no reciben recompensa. Ellos ya recibieron una recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa de los hombres? ¿Cuántos quieren recompensa de Dios? Porque la recompensa de Dios es la que estamos buscando, es la eterna, es lo sobrenatural. Pero la de los hombres no dura, no sirve de nada. Entonces, ¿a qué nos está hablando? Está hablando al motivo de nuestro corazón. Versículo 6 dice, más tú, cuando ores, ok, aquí está la manera correcta, cuando ores, dice, entra en tu lugar, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ok, entonces está diciendo, mira, hay dos maneras de orar. Una, pues hazlo por hacerlo, porque te vean los demás, o sin esperar nada de Dios. O la otra, la que cuenta, es cuando lo haces de corazón, y hay una conexión real entre tú y Dios. No está diciendo que solamente puedes orar en lo secreto. Escúchame, no está diciendo que solamente puedes orar cuando no hay nadie alrededor. Si no está diciendo que la manera correcta de orar, es cuando tú estás consciente de que el único escuchándote, es tu padre. ¿Me entiendes? Porque implica una conexión verdadera con él, implica saber que alguien te está oyendo. ¿Si me estás siguiendo? Dice, tu padre, que te escuche en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, este tipo de oraciones, es la que obtiene, es la que tiene un resultado, que se manifiesta en lo físico. ¿Si? Algo que los demás van a ver, como fruto en tu vida. Están ahí. Las oraciones de los fariseos, con motivos incorrectos, sin siquiera saber que alguien está oyendo, porque lo están haciendo por otros motivos, o porque se los olvidó que alguien está escuchando del otro lado. Esas oraciones no tienen fruto. Ninguna recompensa tiene. Pero la oración que uno hace, cuando sabe que el padre lo está oyendo, así como cuando susurras en el oído de una persona. Esas oraciones, el padre las oye. ¿Si? Esas oraciones, el padre trae una recompensa para ti. Trae un fruto de tu oración. ¿Están conmigo? Versículo 7 dice, Llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería, serán oídos. Aquí está otra clave. No uses vanas repeticiones. ¿Cuántos saben lo que puede ser una vana repetición? ¿Saben lo que es? Tengo aquí un collarcito con bolitas que me ayuda a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son repeticiones. ¿Alguna vez han orado el rosario? Yo tengo muchos amigos que oraron el rosario. ¿Sí? Y pasaba una, dos, tres. Pero, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, el punto es que aquí está diciendo que no uses vanas repeticiones. Porque no porque lo digas cien veces va a funcionar. ¿Sí? Porque no es truco de magia. Sino que hay una persona, un padre amoroso que te está oyendo. Imagínate que está ahí. Ya te oí. 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 Si me entiendes, ¿qué piensas? ¿Que estoy sordo? ¿O loco? ¿O tonto? Esas son obras de la carne, ¿verdad? Pensamos que por hacerlo mucho, nos va a oír y lo va a cumplir. Pero no es así. Nuestro padre nos oye a la primera. No se van a repeticiones. Versículo 8. No te hagas semejante a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Antes de que la pidas. Como lo que cantamos, ¿no? Sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Vosotros pues oraréis así. Ok. Aquí viene lo bueno. ¿Cómo vas a orar? ¿Y qué estamos leyendo? Es el Padre Nuestro. Muchos piensan que lo único que oramos ahora es el Padre Nuestro. Exactamente así. Y no. Dios nos está dando un modelo. Nos está dando un modelo que nos enseña Estas son las cosas importantes en una oración. No quiere decir que solamente el orar del Padre Nuestro exactamente tal y como es, es lo único que obtiene resultados. Dice, ora como esto, no ora esto. ¿Están ahí? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Primeramente, ¿a quién le estás hablando? Al Padre. Padre Nuestro. No Padre de ellos, sino Nuestro. Y tampoco Padre mío, sino Nuestro. Porque nos está dando a entender, ¿sí? Que es no solo nuestro papá, sino el papá de todos nosotros, ¿sí? De la familia. No es tuyo individual. Sino es de nosotros como familia. ¿Sí? Nos da a entender comunidad. Nos da a entender conexión. Padre Nuestro. Que estás en los cielos. Y después dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Es alabanza. Es adoración. Entonces, ¿cómo empieza? Primero sabes a quién le estás hablando. ¿Sí? No empiezas a hablar como merolico si no sabes a quién le estás hablando. Santificado sea tu nombre. Empieza con alabanza. Empieza con adoración. Empieza con agradecimiento. Gracias. Por la playa. Por las olas del mar. Y la arena. Y el agua que no estaba fría. Gracias. Gracias por el pan. Por los tacos de arrachera. Y la salsa verde. Gracias por las glorias y los tamarindos. Gracias por mi esposa maravillosa. Por mis hijos. Gracias. ¿Por qué gracias? Te voy a decir por qué gracias. ¿Por qué empieza? Porque Jesús nos dice que comencemos con alabanza y adoración. Es como un sándwich. Nuestra oración debe ser como un sándwich. Empieza con alabanza, adoración, con agradecimiento al Señor. Porque mira, el agradecimiento. El agradecimiento es el principio de una forma básica de adoración. El agradecimiento es la parte más grande y debe ser el 80% de tu oración. ¿Me escuchaste esto? El agradecimiento debe ser como el 80 o 90% de tu oración. El agradecimiento es el camino, es la entrada, es la clave a la presencia de Dios. Dice, entra por sus puertas con acción de... Otra vez, con acción de... Con acción de... Ok. Entonces, cuando estás orando, no solamente estás mandando un mail, ¿sí? Sino que estás entrando a su presencia y la manera de entrar es con acción de... De nada. ¿Sí? Y cuando estás en su presencia, ahora estás enfrente de papá. Ahora podemos hablar. Pero primero tienes que saber con quién estás hablando, ¿sí? Y la manera de entrar es con agradecimiento. Jesús señaló al leproso que regresó a darle gracias, ¿sí? Dijo que ese era bueno, ¿sí? El ser fiel en lo poco empieza con el agradecimiento. Es darle gracias a la fuente de la bendición. El agradecimiento da adoración donde la adoración es merecida. El agradecimiento rompe el orgullo. Muchas veces pensamos que nosotros somos los grandes creadores de nuestra vida y nuestro éxito, ¿sí? Pero la Biblia nos dice, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos hechugras suyas. Y el agradecimiento nos saca de orgullo porque nos recuerda quién es el que nos hizo tan guapos. Voltea al lado y dirá, ah, con razón. Ahora voltea al lado y dirá, ah, con razón, tú también. Una atmósfera de agradecimiento nos ayuda a crecer las semillas que Dios nos ha dado para recibir respuestas completas. El agradecimiento mantiene nuestros ojos en Dios y nos protege del orgullo. El agradecimiento abre y prepara una atmósfera de milagros para que los milagros tomen lugar. Jesús dio gracias, si tú estudias los evangelios, Jesús dio gracias antes de que el milagro sucediera. No solo después. Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿sabes a quién estás hablando? Empiezas con agradecimiento, porque es la clave, la entrada, la llave a su presencia, hablar con Él. Y después nos dice, cuando oremos, ora, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. En mi vida, en mi situación, así como en el cielo. ¿Qué nos está enseñando Jesús ahí? A que no oremos por cualquier cosa, así como caiga, sino que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios del reino de los cielos. O sea, que Dios no está diciendo, mira, ora así, pero asegúrate que estás orando conforme a lo que yo ya puse aquí. En otras palabras, si tú estás orando, Señor, cámbiame de esposa, cámbiame de esposa, dame otro marido, por favor, dame un marido diferente, Señor. ¿Sí me entiendes? Eso no se alinea con el reino de los cielos. Eso no se alinea con Dios. Entonces necesitamos conocer las promesas de Dios. Y lo que tú puedes hacer es, cuando tengas una necesidad, entonces ve a la palabra, busca, pregúntale a alguien, digo, pastor, tengo este problema, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Oh, mira, pues aquí dice esto, y entonces oramos de acuerdo a lo que Él ya nos dio, a lo que ya nos prometió. Mira, la oración no es para tratar de convencer a Dios de hacer algo y manipularlo para que haga algo en contra de su voluntad. La oración es para conectarnos con el Padre, para que venga su reino a nuestra vida, para alinearnos a sus promesas y colaborar con Él. Muchos dicen, bueno, es que, pues si Él ya lo dijo, ¿por qué no lo hace? Porque Dios necesita a nosotros, a sus hijos, a sus embajadores en la tierra, como colaboradores para traer el reino de los cielos a la tierra. Si Dios no nos necesitara, no habría hambre ni dolor en el mundo. Pero Dios te necesita a ti para hacer tu parte en traer el cielo a la tierra. Es la voluntad de Dios que todos sean sanos, que no haya dolor. Pero nosotros necesitamos colaborar con el cielo, ser los agentes que traen esa realidad del cielo a ser la realidad de la tierra. Cuando tú eras por una persona, eres la mano de Dios, ese es el toque entre el cielo y la tierra para traer sanidad a ese cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Oremos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él ya nos dio, conforme a lo que Él ya nos prometió. Y después, fíjate, esto me encanta, es hermoso. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y la razón por la que me encanta es porque viene antes que el versículo 12. Y el versículo 12 pide perdón. Pide pan antes de pedir perdón. Jesús nos enseñó a pedir pan, a pedir lo que necesitamos, antes de pedir perdón. Lo que quiere decir, que Él nos va a dar pan, y no es condicional de pedir perdón. Bueno. ¿Sí me entiendes? Esa es la gracia de Dios. Dios no te va a dejar con hambre, si no has pedido perdón por tus pecados. ¿Sí? Entonces dice, nos enseña separado, nos dice, danos hoy el pan de cada día. Y después, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo te quiero sugerir que, parte de tu comunicación y tu relación con Dios, para que sea fructífera, para que avance, para que crezca, parte de la razón por la que vemos milagros y señales, tiene mucho que ver con la ofensa y el perdón. Con mantener nuestro corazón limpio de ofensa, y constantemente estar perdonando a otros, y estar arrepintiéndonos. ¿Qué significa arrepentirnos? No significa que tenemos que venir al altar, arrodillarnos y llorar por tres horas por cada pecado que cometemos. El arrepentirse constantemente significa permitir que el Espíritu Santo nos hable, y ser humildes, lo suficientemente humildes para escuchar su voz, y cambiar de manera de pensar. Lo hemos dicho muchas veces, la madurez espiritual no es que ya no peques ni cometas errores, sino es que tan rápido lo reconoces y te arrepientes, que tan rápido lo reconoces y lo corriges, que tan rápido eres para pedir perdón y para perdonar. Eso es madurez espiritual. No que ya no te ofendes ni ofendes a otros, pero que tan rápido puedes humillarte y decir, ups, perdón, me equivoqué. A veces lo arrastrábamos por semanas y meses. Entonces la madurez espiritual, el crecimiento en Dios no es que ya no pase, sino que tan pronto somos para corregir. Y si estás orando todos los días y oras conforme al modelo que Jesús nos dio, cuando vienes al Padre es una muy buena oportunidad para decir, Padre, perdón, me equivoqué. ¿Están ahí? Ok. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y con qué termina? Otra vez termina con alabanza, con adoración, con exaltación. ¿Para quién es eso? Hace más bien a nosotros, porque nos recuerda con quién estamos hablando, con a quién estamos adorando. Muchas veces nuestra fe anda por los suelos. Pero yo quiero sugerirte que el momento que empiezas tú a exaltar a Dios y a recordar las maravillas que Él ha hecho en tu vida, tu fe se levanta. Porque muchas veces, muchas veces, estamos deprimidos o tristes o desesperanzados. Y para otros alrededor tuyo es más fácil voltear a ver y decir, ¿pero qué no se acuerda dónde estaba hace un año? Necesitas recordar, necesitamos recordarnos a nosotros mismos de dónde nos ha traído el Señor y en dónde estamos ahora. Porque muchas veces no podemos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, a menos que miremos hacia atrás y veamos de dónde nos trajo Dios. Y a veces necesitamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, o a esos hermanos cercanos, que nos recuerdan y nos dicen, ¿por qué no te acuerdas tú? Eres un desgraciado. Y ahora eres un desgraciado. Bueno, esa fue la introducción. No es cierto. La actitud de nuestro corazón, la actitud con la que oramos, le interesa más a Dios que las palabras que dices. Mucha gente oiga decir, es que yo no sé cómo decir esas palabras tan bonitas que usted dice o cómo orar de esa manera. Pero ¿sabes qué? No importa. Porque la oración más poderosa es la que viene con una actitud de corazón correcta. Entonces tal vez no sabes las palabras exactas que decir o cómo decirlo, pero si tu corazón está en el lugar correcto, puede ser la oración más simple y más poderosa. Con que esté alineada con la palabra de Dios es lo que necesitamos. No tenemos que hacer una oración larga y elaborada. Con que esté alineada con la palabra de Dios, los principios de Dios, sus promesas. Puede ser la más simple. Mientras nuestro corazón esté en la actitud correcta. Mientras nuestro corazón esté en el lugar secreto conectado con el Padre Celestial. No podemos manipular a Dios a hacer algo. Muchas veces pensamos que pues no ha funcionado, así que vamos a ayunar y pensamos que el ayuno es como una huelga de hambre, ¿no? Y que va a hacer que Dios responda. Pero no podemos hacer huelga de hambre para Dios. ¿Sí? El ayuno solamente es para que tú puedas escuchar de Dios si no puedes escuchar a Dios. ¿Sí? Para que pongas tu carne debajo y le enseñes quién manda. ¿Sí? No. No más tacos. No más tamales. ¿Sí? El ayuno nos ayuda a nosotros a escuchar a Dios. Pero no estoy hablando del ayuno ahorita. Para lo que me refiero es que no podemos manipular a Dios a hacer algo. No podemos convencer a Dios que haga algo que no quiere hacer. De eso no se trata la oración. Ven conmigo a Romanos 10. ¿Te voy a leer Romanos 10? Bien. Romanos 10, versículo 9. Dice, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Eso es que requiere? Crea en el corazón y confesar con la boca. Crea en el corazón y confesar con la boca. Así es como recibes sanidad. Así es como recibes salvación. Y así también es como recibes sanidad. Así es como recibes muchas de las promesas de Dios. Creyendo en el corazón y confesando con la boca. Creyendo en el corazón y hablando de acuerdo a su promesa. Así como recibes salvación, recibes sanidad. Se trata de creer y recibir. Lo que dice, dice la palabra que cuando vengas al Padre que traigas tus necesidades delante de Él y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará. Y dice que cuando eches tu carga a Él con acción de gracias y que creas que has recibido. No se trata de hacer cosas para ganarnos la voluntad de Dios. Si no se trata de creer y recibir. Es muy simple. Dí conmigo, creer y hablar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando oro y creo y hablo y no pasa nada? Ven conmigo a Marcos 11.23. Marcos 11.23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Mira, ni por favor le dijo. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere lo que, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Creer y confesar. Creer y hablar. La palabra dice que Él nos hizo en su imagen y en su semejanza. Que fuimos creados en su imagen y semejanza. ¿Sabes cómo creó Dios el mundo? Él lo habló en existencia. Lo declaró. Su palabra es la que creó el mundo. Y como somos hechos en su imagen y semejanza, lo que hablamos y decimos tiene mucho peso si lo creemos en nuestro corazón. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Porque muchos a veces piensan que son los únicos que están pasando por una situación. Pero hace año y medio, aquí en este escenario arreglando unos cables, yo me lastimé mi rodilla. Me lastimé mi rodilla, cogí por un mes y después de eso subir y bajar escaleras era muy difícil, era siempre con dolor muy cauteloso. Por año y medio no pude jugar ningún deporte. Y a mí me gusta jugar deportes, me gusta jugar raquebol, basquetbol. Aunque a mi esposa les diría que lo hacía una vez al mes, pero no importa, una vez al mes me gusta. O sea que como 18 veces no lo pude hacer. No podía ni correr, mi hija me decía ay papá ¿cuándo vamos a jugar basquetbol? No me puedo mover. Y aunque caminaba normal, no. Y el Señor me recordó la palabra, lloraba por mi rodilla y le pedía a mis amigos y a mi esposa y a mis papás y todos los que los que acercaban decían ora por mi rodilla por favor, ora por mi rodilla. Porque la esperanza en Dios no avergüenza. Muchos se avergüenzan después de un rato porque aún no está funcionando, mejor ya no voy a pedir porque van a decir que yo no sé nada, que no tengo fe o que van a pensar de mí. La esperanza en Dios no avergüenza. Esto es por un año y esto estoy hablando, quiero que entiendas, yo he orado por gente que sana instantáneamente, que el dolor se va. He orado por ciegos que recobran la vista. He orado por sordos uno tras otro tras otro que reciben oído de nada a 100%. Y yo decía, Señor, mi rodilla. ¿Qué pasa? Y recuerdo haber tenido varios episodios, llamémosle así, que iba en el camino al trabajo y oraba y gritaba y el Señor y le decía, es que yo sé que tú sanas, yo sé que tú quieres que mi rodilla esté bien. Y después, ¿qué hice? Después fui con Sean, Sean hace terapia física y fui a su clínica y me trató la rodilla y mejoró y mejoró y después, después de un par de meses otra vez, no estaba al 100%, no estaba al 100% todavía. No podía correr, no podía brincar. Y recuerdo que el Señor me recordó la palabra y me dijo, háblale. ¿A quién? A tu rodilla, háblale a tu rodilla. Y empecé a hablarle a mi rodilla constantemente. A veces hasta le gritaba, alíneate, sana, ¿sí? Sana, sana, colita de rana. No, no es cierto. Si no, sana hoy, sana mañana. A veces acababa lo que podía orar y lo que sabía orar y, pero ¿sabes qué? Una cosa mantuve y dije, mi experiencia no cambia su palabra. Mi experiencia no cambia mi doctrina, ¿sí? Ni mi teología acerca de Dios. Su palabra es su palabra. Mi experiencia tiene que alinearse a su palabra. ¿Sí? Y muchas veces cuando no vemos resultados inmediatos o con el tiempo, empezamos a alinear su palabra a nuestra experiencia. Y lo contamos por mentiroso. Entonces, ahí. Su palabra no cambia y su palabra es la roca firme. Y mi tensión, la tensión en mi vida es para alinear mi experiencia a su palabra. ¿Sí? Esa es la tensión que vamos a tener de aquí a que Él venga. ¿Sí? Es constantemente renovar nuestra mente y mantenernos firmes en la roca que es Cristo, sabiendo que Él no es hijo de hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Y que en mi perseverancia, ¿Sí? Voy a ser alineado a su palabra, a su promesa. Entonces, continué hablándole a mi rodilla y ya no me desesperanzaba. Yo sabía, va a pasar, va a venir, no voy a juzgar a Dios porque no ha pasado, ni me voy a juzgar a mí. Simplemente le sigo hablando, le sigo hablando. ¿Por qué? Porque yo he visto su poder, yo he visto sus milagros, yo he orado por otras personas que sanen instantáneamente y yo sé que si Él lo hizo por uno, lo hará por mí. Y de ahí no me muevo. Entonces, sigue hablándole a mi rodilla, a veces hasta se me olvidaba. ¿No? Y este, pero cada vez que subía las escaleras o bajaba las escaleras, me acordaba y le hablaba. No, alíneate. ¿Sí? Se sana. Eres libre. ¿Ok? Y este, fue hace, ¿cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? Como, creo que fue en agosto. Hace un par de meses. En la mañana, este, como saben, tenemos nuestra bebé, Victoria, que apenas cumplió el año y todavía se despierta como a las cinco de la mañana a veces y este, y mi esposa me dice, hey, ¿puedes ir por el bebé? Y le dije, ok. Se levanta uno en la cama, choca con un par de cosas, voy subiendo las escaleras porque nuestro cuarto está abajo, el de ahí está arriba. Sube, le llego hasta arriba, agarro al bebé, bajo las escaleras y cuando voy llegando al último escalón, le hago así, mi rodilla está 100%, perfecta completamente, ni un dolor, perfecta, así, subí otra vez, bajé otra vez, y dije, wow, hasta le hablé a Sean y le dije, oye, ¿cuál rodilla fue? Porque esta ya está mejor que la otra, no necesito que la otra se haga hasta mejor que la que se lastimó al principio. Y fue en la noche, amanecí de lo que me dolía y lo que era normal al 100% en la noche. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, todavía lo dudé por días. Estoy siendo muy vulnerable y abierto aquí con ustedes porque quiero que sepan que esto es normal y a veces pasa y muchas veces nos juzgamos y en el juicio contra nosotros, si no sabes todo lo que hemos hablado de juicios B, la página de internet o la aplicación de Palabra de Vida y estudia desde junio empezamos a hablar del juicio y una de las últimas cosas que hablamos es del juicio a nosotros mismos. Y el problema es que cuando te juzgas a ti mismo, te robas a ti mismo. Entonces yo, pues estoy diciendo esto, a veces, hasta dudaba dos, tres días después decía, a ver, hasta después empecé a pensar, no, yo creo que me estoy volviendo loco, creo que era la otra rodilla. ¿Sí? Pero no, era esa rodilla y las dos rodillas están muy bien y ahora que fuimos a la playa, pude correr y jugar y jugar fútbol y jugar soccer y todo, como no lo había hecho en más de año y medio. Así que gloria a Dios porque su palabra nunca falla, ¿sí? Y es en esos tiempos, en esos, cuando a veces no sucede instantáneamente, ¿sabes qué está creciendo? Tu fe, tu perseverancia, tu paciencia, estás dando fruto, ¿sí? del espíritu y te estás haciendo más firme sobre la roca porque no importa las tormentas que vengan, tú sabes a quién sirves, tú sabes quién es tu padre, tú sabes su palabra, ¿sí? Entonces, no caigamos en el error de reducir a Dios a nuestra experiencia, ¿sí me entiendes? Y cuando oigamos los testimonios de otro, dejemos que eso nos levante aún más, ¿sí? Nuestra fe y nuestra expectativa de Dios, más allá de lo que pensamos. Ok, honestamente, estoy en la introducción, pero vamos a dejar el resto para la próxima semana, ¿ok? Hay un avivador de hace muchos años, no recuerdo exactamente qué año fue, se llama John G. Lake y él mandaba a su equipo a orar por personas y no podían regresar hasta que la persona sanara. Y tienen datos y récords de que lo que más le tomó a una persona regresar fueron tres semanas y media. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Lo mandaban a orar por una persona, iban a casa de la persona y una de dos, o la persona iba a morir o la persona iba a sanar. La mayoría de los casos la persona sanaba, pero cuando iban a las casas ¿qué tardaban tres semanas? Pues no estaban orando en vanas repeticiones, porque no funciona eso, ni estaban orando en las calles para que los vieran, sino que estaban orando conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios del reino de los cielos, estaban alineando su fe, estaban hablándole fe a la persona para que la persona entendiera la voluntad de Dios, lo que dice la palabra, testimonios, estaban hablándole al cuerpo una y otra vez y hasta tres semanas y media tomó uno de esos casos para que la persona sanara, pero siempre que iban iban a sanar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos mandó a sanar a los enfermos, no a rogar o a ver si Dios quería sanar a esa persona. Y vamos a continuar hablando de esto, como les digo, este es el principio, pero quiero que aprendamos la manera correcta de orar, porque ciertamente hay una manera incorrecta y no estoy diciendo que, uy, no me vaya a equivocar, sino que lo más importante es que nuestro corazón esté en el lugar correcto y que no tengamos ideologías antiguas que estén afectando nuestra oración, nuestra conexión con el Padre y el recibir y el ver el cielo manifestado en nuestras vidas. ¿Amén? Si aprendiste, un aplauso, Señor. Ahí cierra tus ojos conmigo, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque tú dijiste que vengamos delante de tu trono osadamente, valientemente, Señor. Así que yo te pido que cada persona en este lugar esta semana puedan en la mañana, en el día, en la tarde, saber con quién están hablando y dirigirse a ti como su Padre que está en los cielos, que les oye hasta el susurro más pequeño, que puedan saber que tú estás escuchándolos, Señor. gracias Espíritu Santo por tu palabra. Gracias porque oyes nuestras oraciones, porque conoces nuestra necesidad antes de que te la pidamos. Gracias Padre porque no nos quitas el pan hasta que pidamos perdón, Señor, sino que nos das lo que necesitamos, Padre, hasta cuando estamos en ofensa, Señor, o en error. Pero Padre, yo te pido que cada persona pueda recibir la oportunidad cada vez que oran, cada vez que están contigo, de checar su corazón, Señor, de que no haya ofensa o de ser rápidos a pedir perdón, de ser rápidos a arrepentirnos, rápidos de dejar pasar las ofensas, que no se queden en nuestro corazón, que nada se quede entre tú y yo, Señor, bloqueándonos o limitándonos de hablar y de estar en comunión contigo. Así que Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona aquí. Danos citas divinas esta semana, Señor. Pon gente en nuestro camino que necesita oración, que necesita una palabra de ánimo, que necesita una invitación a venir a tu casa, a conocerte, Señor. Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona aquí, en el nombre de Jesús, con favor divino en sus trabajos, en sus áreas de influencia, en sus escuelas, Señor, en sus negocios. Los bendecimos, Padre, y te damos gracias que tú vas delante de ellos y detrás de ellos, Señor. Los cubro con la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.